Es cierto que todos somos enfermos, sí, pero hay unos cabrones más enfermos, ¿no? Eso. Y tiene que haber diferencia. Entonces, dice el libro que desde todos los tiempos, yo le he dicho ansia al hombre, y ahora resulta de que tendría uno que darse cuenta, ¿por qué razón el miedo? Nosotros podíamos decir, bueno, si Dios sabía que íbamos a sufrir bastante con ese miedo, ¿para qué chingando lo ponen? ¿No? Pero lo cierto es que el miedo es benigno, o sea, el miedo es bueno, el miedo es un poco de prevención, el miedo te anuncia. En la gente normal el miedo lo controla, el miedo no lo deja que se atreva. ¿Por qué? Porque hay gente que no se puede volver ratera, nada más porque le gustaría no trabajar. No, tiene miedo de que lo metan a la cárcel, sabe que es castigado, no porque tenga un pinche grado de honradez muy chingón. Ay, no, yo aunque vea las cosas ahí, no las tomo, no, ni madre, chicas, no. Nada más que tiene miedo. Una de las cosas por las cuales se empieza es que existe, no hay nadie en que tenga más miedo que los seres humanos al ridículo. Y por eso hay muchas cosas que se dejan de hacer por miedo al ridículo. Porque el ser humano está pensante, es un ser pensante que se dedica a creer que él puede dominar a la mente de sus semejantes. Hay gente rependeja, ¿no se han dado cuenta? Hasta en el grupo. Hay que pendejos que le quieren devolver el buen juicio a otro güey. Si está rependejo, pues, ni sabes de esta bronca, es una cosa imposible. Entonces dice el libro que había que temarlo al cuello. Cuando esto se hizo realidad, el mundo creció, Dios no puso cosas en el miedo, Dios pensó que a través de esa emoción, lo dejaba así. Pero en aquellas épocas, el ser humano empezó a hacer su desmadre. Y desde toda la vida, desde toda la vida, Adán y Iban eran dueños de un paraíso. El Adán y la Eva, dueños de un paraíso. O sea, las criaturas más amadas de Dios, les dio todo lo que se requería para vivir, se los dio de poca madre. Desde todo aquel pinche tiempo, los dos culeros esos se supieron seducir, fíjate. Se supieron someter. Yo no me imagino, ¿no? O sea, Adán no conocía a otra vieja, ¿no? Pero la Eva tampoco conocía a otro cabrón. ¿Cómo pudo haber una pinche competencia lujuriosa, no? ¿Cómo con una mirada se pusieron en la madre los dos y fueron capaces de perder un paraíso? Ahorita nada más porque te corren de tu casa y te pones al pedo. Pendejo, ¿no? Ay, que ya lárgate de la casa. Ay, empiezan a llorar. Chica, tu madre, si Adán perdió un paraíso y no lo hizo de pedo, güey. Y la verdad, ese es un ejemplo, pero dice el libro más adelante. Un día los pueblos no tuvieron orden. Dios sabía que el orden dura más que el desorden. Dios sabía que lo habían incitado a despertar su ira. O sea, por razones de misterio, se sabe que Dios escapó al miedo, pero no pudo escapar a la ira. Y un día lo hicieron emputar y mandó a traer al Noé y le dijo, ¿sabes qué, ven? Quiero que hagas un barco grande, yo te voy a dar las medidas, te voy a decir de cuántos nudos. Y la da, el Noé, no preguntó ni madre, él nomás se puso a chingarle. Imagínate nada más si no es un acto de fe en creer en algo que no vio. Una de las cosas que uno quisiera quererlo aquí, porque aquí ni con ejemplos bastan. Es decir, güey, aventó años, años para construir. Y toda la pinche vecindario le decía, estás loco, hijo de tu puta madre. ¿Para qué estás haciendo esto ahí, no? Imagínate nomás, esto tiene sentido, porque es el acto de fe muy grande. No cualquier cabrón lo haría. Imagínate, se agarra un pinche drogadicto culero, lo pone a trabajar por ahí, no va. Me quedo y va. ¡Ah, vaya leche! ¡No va! Pinche alcohólico, huevón, ya ven que, esta madre, cómo le hay al alcohol. Imagínate, pinche no era borracho, tenía sus viejas, era cabrón, pero le chingaba a diario. Fíjate. Entonces dice el libro, que un día le dijo a Noé, ¿sabes qué? Ya está el barco, ¿y ahora qué? ¿Para qué lo queremos? Ah, pues ¿sabes qué? Ahora mete, mete ahí, llama a la gente, dile a la gente que se suba porque esto va a valer más. A todos les voy a poner en su pinche madre. Y no lo creyeron. ¿Por qué es que dijeron, ay sí, vamos a subirnos, no? La gente dijo, no. Pero sí les puso en su mano. A todos. El hermano le dijo a Noé, tú y tu prole, súbe. O sea, toda la banda. Para que se reproduzcan. Entonces, acabó con eso. Acabó con la humanidad. A empezar de nuevo y él dijo, desde hoy en adelante, infundiré el temor y el terror a toda ave de cielo, a todo animal de la tierra y a todos los peces del mar. Y en ustedes también. Pero en ustedes añadiré calentura en sus ojos para que torturen el alma. Pareciera ser, pareciera ser que la gente lo pudo entender. Pero eso no fue cierto. Aquel que escuche. Aquel que escuche. Y escuche, y si hay verdad en lo que escuche. Tiene que hacer una reflexión. Es la única manera de enjuagar su alma. Nada más el que aprende a escuchar. No cualquier cabrón aprende a escuchar. Si hay verdad en lo que está hablando, en lo que está escuchando, tienes que hacer una reflexión. Es la única manera de poderle dar el giro o el cambio a tu vida. A decir, estás equivocada. En este campo, dice que Dios, en su infinita benevolencia que ha tenido para el hombre, le ha dado las grandes oportunidades. Porque Dios desea cosas buenas. Porque Dios dice que está ansioso. Pero había que tener a Dios. El pinche pedo es que había que tenerlo. Y nosotros no lo tenemos. No nos puede ser que vengan de una religión, y que digan, y que van, y que oran, y que hacen alabanza, y que su pinche madre, eso no es cierto. Porque, ¿a qué no es cierto? Dios es otra cosa. Está muy difícil. Entonces, de esta manera se manifiesta que entre nosotros. Por el afán de ser, de no padecer. Ni el afán, no. Porque tu egocentrismo es todo lo que te pide. El yo interno es cierto. Habla una sola palabra y dice, tu egoísmo no te dejará avanzar ni una pulgada. Tu egoísmo crecerá solamente a imagen y semejanza de todo el mundo que te rodea. Pero el yo interno, tu verdadera personalidad, esa va a crecer a imagen y semejanza de Dios. Y así es de que con esa doble personalidad que escuchábamos que leía mi compa, porque él no es la primera vez que se escucha que nosotros somos gentes de doble personalidad. Entonces, dice el libro, que aparecieron esas cosas. Entre el amor, la ira y el miedo han hecho un verdadero desmadre en la vida del hombre. Son buenas las tres cosas. Pero en primer lugar, nosotros el amor, pues debíamos de haberlo entendido desde un principio, porque tocamos, porque nos conectamos directamente con la humanidad. Fue lo primero que conocimos. La humanidad en su manera, como haya sido, nos ayudó, nos hizo crecer. Aprendimos a escuchar por medio de ellos. Y de esa manera es como pensamos que un día pudiéramos hablar, aunque no lo pudiéramos expresar y nos enseñamos a hablar. Esto hace, ¿no? Que el ser humano, todo esto se lo estoy comentando, para que se den cuenta que el ser humano tiene una pinche capacidad chingonsísima. O sea, está por encima de todo lo que en el mundo habita. Así es de que nosotros no somos gentes que tengamos que andar diciendo, ¿no? Es que soy un pobre pendejo. No, pues eso es lo que usted dice, hijo de su pinche madre. Pero usted no es eso. ¿No? Y entonces, dice el libro que aparece en nuestra vida, por eso ahí hace mención, que había que buscarle desde cuando tenga su uso de razón. Para que no, ay, es que no me acuerdo, no. El ser humano, dice libre, lo único que necesita, es honradez, honestidad consigo mismo. Eso es todo lo que necesita. Porque el deseo ferviente, de regresar al carril de la vida, amparado, en la protección de Dios, aunque internamente, externamente, nosotros no lo manifiestemos, pero nuestro deseo es ese, querer cambiar un día, porque nosotros, de alguna manera, ya nos dimos cuenta que nuestra vida no está correcta, que no se puede vivir como estamos viviendo, porque nosotros somos los únicos, todos sobre la faz de la tierra, que hemos intentado vivir dos vidas, una de la, una a la que el hombre conoce, y otra a la que es desconocida para los hombres. solamente el ser humano, es el único que intenta no ser ser humano, porque miren, un elefante, ese güey desde que nace, ese güey se sabe elefante, ese es elefante, y se va a morir como elefante, nunca, nunca en el transcurso de su vida, va a estar chingando con que quiere ser león, madre, y el ser humano, hermano, sí, sí, no le gusta su pinche vida, quiere ver un ejemplo de vida, por allá y en ese se adhiere, y su vida la desprecia, siempre va a buscar, el aplauso, el halago, siempre, siempre se va a querer hacer notar, siempre, y eso, es a través, de su pinche egocentrismo, quiso parir, todos los defectos de carácter, nada más por eso, por su pinche egocentrismo barato, que no sabe, hasta dónde lo va a llevar, y nosotros hemos pagado, la pinche factura completa, porque por eso dice el libro aquí, ningún fracaso es tan doloroso, como este, la filosofía de tu vida, de la cual estás satisfecha, está amenazada, por primera vez, ya vio que usted es pendejo, no, yo no, bueno, ahorita que regresemos de la escritura, hijo de su puta madre, va a ver sí o no, oiga, usted es culera, no, ahorita que regresemos de la escritura, va a ver que sí, y cómo no lo va a negar, si usted lo puso, puta madre, ya no puede, oiga, pero que la chica, no, mire, aquí dice, su puta madre, y esto nada más para que sepa, no es necesario decirles a los demás, ya confesó, no, los demás ya saben, ¿eh? se pedan, bueno, pues dice el libro, que nosotros nacimos con defectos de carácter, y enumera siete defectos de carácter, lo que no se dice ahí, porque todos van derivados, dice, siete defectos de carácter, el que los encabeza es el orgullo, la egolatría, el ego, el egocentrismo, como llame, como se llame, pero es el que los encabeza, y dice el libro, no por nada los encabeza, nada más que uno pierde el sentido, no te das a la investigación, primero, quieres componer una cosa como pereza, como lujuria, como gula, pues estás bien pendejo, lo que debes de, 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 de componer esto, egocentrismo, es el que no te va a dejar ver las cosas, el egocentrismo, ya parió al miedo, y el miedo, se deriva, cuarenta y siete defectos de carácter, entre ellos, no son muchos, pero, dice el libro, que te hace, escéptico, escrupuloso, vanidoso, mentiroso, cínico, hipócrita, volúmen, triste, aburrido, y uno dice, no pinches defectitos, no cabrón, el ser humano, nosotros los pinches enfermos, tenemos una capacidad, pero una pinche capacidad, de minimizar la enfermedad, que la haces bien chiquitita, llegan momentos, en que como que eres, que ni, que ni estás enfermo, fíjate, la pinche capacidad, que tiene, pero dice el libro, ¿quién es capaz, de creer? Nosotros los enfermos, no, y no es que no tengamos, la capacidad, de creer, lo que pasa, que creemos, lo que nos da, nuestra chingada gana, eso es lo que creemos, señor, mire, lo invitamos, señora, lo invitamos, mire, hay una experiencia, en el espíritu, usted va a despertar, la felicidad, chingo, mi madre, que usted va a alcanzar el cielo, con la mano, y que su puta, no, no, mi madre, prefiero vivir, en el pinche infierno, no, estos guay, es que, ¿sabes por qué? Porque dice, que cada vez, cada invitación, que te hacen a cambiar, sientes una agresión, como que de repente, salieron todos tus enemigos, a destruirte, tu egocentrismo, tu pinche egocentrismo, barato, parece que ser, que todo mundo, tiene, esa, esa gran necesidad, sin darnos cuenta, de nada, por eso dice, Libro, ¿quién tiene esa capacidad, de poder creer? Si crees, en, dice Libro, ¿estás seguro, que con lo que estás, viviendo aquí, que estás, por bien servido, sabes, que en el mundo, en el actual, es un tanto, bien difícil, tú crees, que está fácil, atravesarte, esta selva, que se llama vida, sin una guía, por eso siempre, imagínense, un cabrón, donde haya animales, donde haya agua, donde haya, hierbas venenosas, y se quiera, y se quiera atravesar, porque le vale madre, al güey, tiene que llevar, un guía, y a nosotros, nos dan la guía de Dios, pero, puta, está cabrón, para llevarla a cabo, entonces, dice Libro, te haces, escético, desde que estabas niño, acuérdate, que te dieron, información sana, te dijeron, cómo estaba, es que yo no tuve papá, pues la humanidad, lo mostró, ustedes desde chavito, lo enseñaron, a distinguir, lo blanco, de lo negro, lo bueno, de lo malo, pero fíjese bien, cabrón, si no hubiera enseñado nada, su cuerpo, está tan, tan bien dotado, de cosas, que su cuerpo, le anuncie, su cuerpo, o sea, te anuncia, los peligros, porque esas emociones, se prenden, automáticamente, no es necesario, ser, muy inteligente, estudioso, catedrático, tener título, universitario, para darte cuenta, que estás haciendo, malas cosas, quieres escuchar a Dios, el onceavo paso, así, dice, nomás que te dé, pues si te la dan el espíritu, güey, te da, no a la idea, no, de que, de que cuál es su voluntad, con el ejemplo, padrino, chicas, a tu madre, si hay muchos ejemplos, los mandamientos, de la santa madre, o bueno, de la vida, que Dios, le dio a Moisés, son antiguos, pero antiguos, ahí decían, no matarás, no robarás, no levantarás, falsos testimonios, ni mentirás, pinche mentiroso, culero, no, tampoco no lo sabías, chingar, pues ese es el problema, el no poder creer, y no creíste, se empezó jugando, te metiste en un terreno de responsabilidades, dejaste una, una infancia, pero también una adolescencia, carente, porque ni siquiera subiste vivir de niño, menos de, de, de adolescente, pues menos de adulto, ahí estamos, pagando consecuencias, consecuencias que no, que no teníamos por qué haber pagado, porque mucha gente como nosotros, ni siquiera me ni una mano, para meterse en un problema, un problema grande, grande, que no se puede resolver en la vida, no lo has podido resolver, dice Libra, mientras que no saques, el egocentrismo de tu vida, porque el ego, no tiene ningún lugar legítimo, en el ser humano, ninguno, tiene una medida tan pequeña, que solamente en ocasiones, podíamos, podíamos utilizar, pero el egocentrismo te mata, por eso no es, uno capaz de creer, crees en las cosas, crees cuando te anuncian, sabes que, que si no estudias, te van a reprobar, si no vas a la escuela, te van a expulsar, no, no crees, sabes que, que si no te preparas, ahorita, cuando tengas una edad adulta, vas a fracasar, el hombre, el hombre debe de estar, ejercitando su mente, el hombre debe de aprender, el hombre, el hombre nace sin conocimiento, pero nace con inteligencia, por eso es de que, nada en la vida es justificable, nada, es que yo no sabía, entonces, como el otro está tan ignorante, y como así se maneja, en esta sociedad, dice, a ver, yo te voy a enseñar, es que me pasó esto, porque yo no tenía conocimiento, no, esa es una justificación, ante los hombres, como que es válida, pero ante los ojos de Dios, te dice, no, no, pendejo, si a usted le di inteligencia, ¿a poco cree que yo no sabía, que usted iba a llegar a la tierra, y que necesitaba llevar un mapa, hijo de la tierra, le di la palabra, le di la cordura, le di el diálogo, cabrón, ¿por qué no preguntó, si no sabía, güey, ese pendejo, se va a morir, de viejo, y no va a aprender nada, cree que la vida, viene de la nada, y va para la nada, entonces, ¿qué chingados, cree que lo mandé a hacer allá, no, a nomás hacer su pinche show, su nena, una sarta de pendejada, entonces, de eso habla, ese libro que entonces, había que pensar, en lo que crees, y después, llegas a una adultez, lo primero que acontece, en la vida, es que la irresponsabilidad, que empezaste a practicar, una vez de chavo, hasta la fecha, te acompaña, a nosotros, los enfermos de alcoholismo, nos han dicho, lo único que te mató, fue la irresponsabilidad, un hombre que no responde, un hombre que no tiene responsabilidad, ya no sirve para nada, para nada, ¿a poco crees que la sociedad, está esperando la justicia divina, ¿a poco crees que la sociedad, cree en la justicia divina, no, la sociedad se va a hacer, justicia por su propia mano, si es cierto, a lo mejor tu vieja, estuvo ahí de pendeja, diez años, pero ahora ya vino a la experiencia, y ahora te va a mandar, a chingar a tu madre, ¿eh? No, pero es que antes, era antes, pendejo, ahora ya no, entonces, había que creer, había que, ¿a poco nosotros pensamos? Yo por ejemplo, en mi caso, yo me metí unos alcoholes, y de poca madre, no, todo, todo me parecía así, con lucecitas, y de poca madre, así como dicen, en los grupos, como que andaba en mi nube rosa, hijo de la madre, pero, ¿qué tal la realidad? Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, llegué sin domicilio, ya, ¿para qué les digo lo demás? Sin domicilio, como siete meses, vagabundeando en la calle, imagínense, un güey que, hace rato me preguntaban, compa, pero es que no te bañabas, pendejo, si no tenías domicilio, ¿dónde me voy a ir a bañar? ¿Tú crees que si hubiera yo tenido diez o quince pesos, para meterme a un baño público, me iba yo a preferir bañar, que chingármelos en alcohol? Pues entonces, estaba yo haciendo actos, de verdadero mal juicio, güey, pues ¿cómo crees? No, esto de lo que se trata, es otra cosa, no pudiste, está bien, porque el ser humano, así se las gasta, pero está bien, pero llegando a Alcohólicos Anónimos, te dicen que tú no fuiste culpable, pero que de aquí en adelante, eres responsable, y entonces, como que uno dice, ahora sí ya me voy a poner las pilas, pero no sabes, qué es lo que tienes que atacar, en eso que no crees, que se echó a perder la vida, desgraciadamente, las cosas cotidianas, que se viven en diario, son las que nos matan, no hay las cosas interiores, y tendrían que ser las interiores, aquí te llegas quejando de tu mamá, de tu papá, de tu vieja, de tus hijos, de todos, es que me tocaron reculeros, ay, la chingada, entonces tú eres una blanca palomita, es igual, las mujeres, así nada más ponen cara de pendejas, es que me engañó, ¿cómo te va a engañar? Si eres un ser pensante, ¿cómo te va a engañar? Te dio dos, tres chingadas así, ya no, ya no lo vuelvo a hacer, en lugar de decir, no, no me pegue, hijo de su puta madre, no, ahí se quedaba, oye, ¿me das permiso de ir con mi mamá? No, ni madre, hasta que yo venga, esta madre, fíjate, oye mamá, ¿me das permiso de ir a jugar? No, 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 porque tu papá se enoja, que fíjate, cree que sus hijos un día la van a poner hasta arriba, ¿no? así como en un nicho, ay, mi madre se sacrificó por mí, cuando llegas aquí a la escritura, lo primero que dices, pinche, vieja hija de su pinche madre, no me defendió de mi papá, ¿por qué chiquito no me dejaba ir a jugar mi mamá? Porque no tenía autoridad, si hubiera sido una mamá de a de veras coherente, le hubiera dicho, ¿sabe qué? ¿por qué lo dejaste ir a jugar? Porque es mi hijo, hijo de tu puta madre, porque yo lo parí, hijo de la chingada, pero no, pues cómo chingados va a componer algo, si cree que le está echando la culpa al hombre, ay, es que fueron bien malos, jamás, pues que estoy, ¿seguyen dónde? ¿en qué pinche mundo vivía? ¿o qué pedo, no? Si le dan una patada, bueno, no quiere contestarla, por lo menos échese a correr, cabrón, mami, no cree, el pinche pedo de nosotros, que no creemos, no tenemos la capacidad, porque el miedo nos dejó, así paralíticos, menos válidos, así como ven esos que les dan este, ¿cómo se llama una pinche pedo? Parálisis cerebral, así todo peñe, ojo de tu pinche madre, estás bien, todo tu organismo está bien, pero lo que no coja es esto, nomás estás pensando, pendejo, que sirve para peinarse, sirve para otras cosas, cabrón, ese es el pedo, ¿no lo crees? ¿cómo no te va? ¿cómo no te va a ir mal? no creíste, no creíste, había allá, un buen trabajo, no creíste que te lo dieran, de ver, tenías posibilidades de un aumento de sueldo, no creíste que te lo dieran, porque tenías miedo, güey, estaba un bizcocho de vieja allí, y te agarraste, es esta garrapata, fíjate, pendejo, ¿no? nada más por el miedo, por el miedo, todos, antes de, antes de involucrarnos en esta vida adulta, en que llamara que tuvimos oportunidades, y es muy triste, ver, cómo las cosas, son, en realidad, hay veces hay gente, chamacos bien opuestos, chamacos verdaderamente sencillos, así como el chavo que está coordinado, ¿no? acá que debían andar gozando, no, tiene un pinche pedote que es drogadicto el güey, usted qué chingadas que serviría un pinche carro del año, si no tiene gasolina el güey, pues nomás para que lo vean, mira nomás este pendejo, ¿para qué tiene el carro ahí? Segundo te tilda, se acaba, ver gente que por no creer que se necesita preparación, se echa a perder una vida, ¿tampoco crees que está tan fácil dejar pasar 17, 18, 19, 20 años en la oscuridad? Esos años que ya no regresan, está mal de que me hubieran servido sus buenos años, ¿no? para que ahorita, porque dicen que el que es buen chavo, de joven, es un pinche buen viejo, de viejo, cabrón, resulta que tiene uno que andar platicando puras pendejadas, es que la regué por él, es que la regué, fíjate nada más, la mitad de la vida regándola, y la mitad queriendo hablar de ello, según muy honesto, es una pena que un ser humano termine en eso, y ya estando aquí, a mí me decían, todos lados les dicen, compañeros, ahorrese de 10 a 15 años de sufrimiento, cumple sus 15 años en Alcohólicos Anónimos, y ya siempre sabe un cabrón, a ver, quisiera que ahorita que se suba al festejado, que me diga cuántos años se ahorró, el hijo de su puta madre, porque acaba de cumplir los 15, y resulta que no se ahorró nada, pendejo, traía mucho dolor, y como era tan pendejo, fue a la taquilla y lo cambió por sufrimiento, hijo de su madre, aquí está, cámbiéndmelo por sufrimiento, ¿por qué? por el miedo, que no descubriste en tu vida, le quieres echar a eso, porque no creíste, nadie creyó que nos fuera a pasar esto, nadie creyó que un día uno iba a tener que escribir fracasos, fracasos que duelen, dice la literatura, si hay que actos tan bochornosos en la vida, tan vergonzosos, que no queremos que nadie lo sepa, que no queremos que la gente se entere, que es más, no los queremos llevar hasta la misma tumba, fíjate cómo estará la cosa, si a nosotros nos sacaran una radiografía, y hubiera una pinche pantalla aquí, que estuviera poniendo cada una, puta, nos damos cuenta, la radiografía de tu espíritu, de lo que sientes, de lo que piensas, porque cuando sabes que todavía el sabor del fracaso, no se te ha ido de la boca, ya han pasado años cabrón, de eso, que da miedo pensar nomás en eso, cerebro, entonces que había que creer ahora, que creer lo que tu vida te grita, todo tu ser te lo grita, no se trata que nadie, porque dice el libro que nosotros, nos enfrascamos, nos gustan las pastillitas, que quiten dolor, que adormezcan, pero no tienes por qué, tomarte una pastilla, cuando puedes llegar con el cirujano, porque chingó el mar, que ni cuenta nos damos, que estos grupos, son el hospital, el hospital espiritual, más chingón que hay, a ti todas las enfermedades, se te van a ir, aquí tienes al cirujano, más chingón que hay, que es Dios, ¿le crees? no le crees, mejor vas con tu pinche padrino, que está igual de reventado, que tú, padrino, fíjese que, pues mi visualidad, tienes que tu pinche padrino, ya está muerto, nomás falta que lo entierren el güey, porque has de creer, que está vivo, nada más porque toma café y fuma, pero ese güey ya valió madre, ¿ves? y en lugar de eso, ¿por qué no vas con Dios? ¿por qué tienes que estar dos horas, con tu padrino, pendejo, abríncatele diez minutos a Dios, los que nos hemos hincado, sabe, puta madre está recabrón, te duelen las rodillas, y no sientes ni madre, señor aquí estoy, ayúdame, no sé cómo empezar, pero me está llevando la chingada, a lo mejor tú estás sentadote allá, valiéndote madre, y no te das cuenta, que me está llevando la chingada, y no sientes nada, si le dices señor misericordioso, que tú tienes, no sientes nada, no sientes que cambie tu vida, ¿por qué? porque no tienes capacidad de creer, nada más por eso, porque qué, ¿a poco crees en la espiritualidad? porque hay que estar cabrón para creer en la espiritualidad, gracias, está cabrón para creer, en ocasiones, ni siquiera te atreves a preguntar, oiga padrino, ¿qué es espiritualidad? ni eso preguntas, piensas que las cosas superficiales, crees nada más en lo que tú crees, esto se compone así, me cae, ¿qué hora que ya dejé de chupar? ahorita voy a ir a hablar con mi vieja, le voy a pedir perdón, ¿qué le pides perdón de qué? si ni siquiera te puedes perdonar, ni sabes, ¿sabes? ¿a poco crees que, que está tan fácil perdonarse? yo la neta, como única sugerencia, después de la primera escritura, váyanse y perdónense, a ver si tienen huevos, la gente no llega, porque no se ha perdonado, no se perdona a uno, es que yo no me llegan recuerdos, cuando tenía yo 18 años, hasta ganaba un billetote, buenas garras, no hombre, me agasajé, me cae de mal, pero dejé así que se pasara, como agua corriente, como el agua que corre, así se fue mi vida, así me la gasté, en nada cabrón, nada de provecho que me dejaran, que tuviera yo un buen recuerdo, de mi juventud, siempre fueron cosas mundanas, cosas malsanas, ¿en qué más puedes gastarte la vida? Si no es en alegrías, en placeres, en disfrutar, que según una mujer, ¿qué le vas a disfrutar? Cuando un pobre pendejo, está tan pendejo, no puede ni disfrutar, ni un cuerpo escultural, chinchingás, te dijo que solamente, una mujer escultural, puede dar placer, pinche idiota, pues si el placer, viene de adentro, güey, aquí chingados, vas al table dance, pendejo, allí, nada más, a saturarte de cagada, más de la que traes, hijo de chingada, cuando tienes una vieja, en tu casa, que te podría, puta, más que eres pendejo, no le sabes, ni poner la mano, donde es, güey, cada pendejo, que en lugar, que está tan confundido, que en lugar de dar una caricia, dar una cachetada, qué pendejo, así como crees, que te van a, vas a calentar el pan, pinche idiota, es por no creer, pinche miedo, te hace, incapaz de creer, por qué no tienes eso, por qué no te fijas, por qué no te dejas guiar, dicen los alcohólicos, guiar, es sinónimo, de obedecer, fue, tu manera de pensar, de sentir, y de actuar, no te sirvieron, por eso estás en el grupo, de aquí en adelante, necesitas, manejar tu vida, a través de lo que escuches, de los demás, para poder escuchar, necesitas, tener la mente abierta, para tener la mente abierta, necesitas conocer, lo que se llama honradez y honestidad, solamente un guay, que escuche honradamente, puede cambiar su vida, solamente uno, ¿tampoco crees que el ser humano no es, no es este, maligno, en todos lados, te pierdes, yo ayer les decía, mis compas, en un compartimiento, les decían, ¿sabes? es una de las cosas, por la que, yo creo que, me dilaté tanto, me tardé tanto, más de 25 años, empezar a darme cuenta, que la experiencia, de fracasos, que yo tenía, no tenía por qué, hacerme sentir, tan desgraciado, tan pinche gozado, idocéntrico, hijo de la chingada, ¿apoco crees que está fácil, pasarte 20, 25, 26 años, en alcohólicos anónimos, y que sigas siendo, el mismo pendejo, espiritualmente hablando, cuántas cosas, si ustedes supieran, cuántas cosas, sé hijo de su, pero en el espíritu, nada, por el pinche miedo, entonces dice el libro, que había que ver el miedo, había que ver el miedo, como nace a través, de una pinche mentira, ¿por qué nos hizo, tanto daño, las mentiras, ¿por qué? ¿por qué mentiste la primera vez? ¿por qué sigues mintiendo? ¿por qué estás aferrado en mentirte? ¿por qué no conoces otra vida, más que a través de la pinche mentira, que te sirva? Dice que nosotros, tenemos que buscarle la hora, ese día, que cuando por primera vez, estabas metido en un problema, era cierto, y de pronto te acordaste, que con una pinche mentira, se podía solucionar, y mentiste, y esa vez estuvo bien cabrón, pero después, ¿por qué? Todas las situaciones, equivocadas de la vida, fueron a través de la mentira, todas, y es un daño grande, está bien, dice que chingón, es el que engaña a mil, pero pendejo, es el que se engaña a solo, a nosotros nos tienen, así, como los únicos, como los que somos capaces, de engañarnos, dice el libro, es tanto tu pinche miedo, que escondes, toda tu miseria, interna cabrón, sabes que, cuando tienes oportunidad, la sacas, cuando ves, otro más miserable, que tú, más vicioso, más pecador, ahí se la dejas caer, solamente, para ocultar lo tuyo, lo tuyo, lo de a de veras, siempre, sí, 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 yo soy culero, pero este güey es más, mames, ese güey, ¿qué te importa? sálvate tú, poco viniste a salvar aquí, ahora ya resulta que de puta monja, no mames, ¿cómo? no se puede, tienes que salvar tu vida, a ver, a ver, saca las agallas, o sea, hace lo que se necesita, dice, dice el libro, todos los doce pasos, van en contra de nuestro egocentrismo, todos, dice, nadie se cura, confesando, los pecados, del siguiente, nadie, ¿qué es lo que te hace? la mentira, la mentira siempre, acuérdate, en qué campo de vida, no, no utilizaste la mentira, si fue con la sociedad, puta madre, dice el libro, que Bill nos califica como verdaderos bebedores solitarios, nomás imagínate una persona neurótica, que nunca ha fumado, nunca ha tomado, nunca se ha desvelado, neurótica, todas sus emociones en exceso, y con su pinche egocentrismo, así tan recasigrante, tan grande que lastima hasta los demás, imagínate cuántas noches de insomnio, imagínate, con cuánta pinche mentira, nosotros vamos ocultando esas cosas, así, como si fuera el sótano, de tu casa, donde avientas trapos, botellas, todo lo vas aventando al sótano, al sótano, al sótano, todas las mentiras, se van metiendo al sótano, al sótano, al sótano, y no dejas que salga la verdad, ni a madres, ni te das cuenta, que un día en ese sótano, estás provocando un incendio, con tanta pinche mentira, se provoca el incendio de tu vida, pero las cosas que nosotros traemos, no son botellas, ni trapos, ni papeles, las cosas que nosotros traemos, están vivas, defectos de carácter, que están vivos, y que por las noches, se salen del sótano, y te invaden, hasta llegarte a la conciencia, y cuando llegan a la conciencia, son unas pinches noches de insomnio, de crisis, de reclamo, y a la conciencia, no la puedes sobornar, es un pinche policía, insobornable, no creas que le vas a sacar, un billete de 100, ya vete, mi madre, es que nadie lo sabe, aquí tú y yo sí, cabrón, así es que vamos arreglando, de eso, en qué no has mentido, en qué no sigues mintiendo, sin haber necesidad, en qué, ay no es que le dije, una mentirita piadosa, piadosa, ni que tu pinche madre, no hay piedad, en una mentira, no mames, esto, oye quiero que termine esto, porque no me quiero, que me vayas a tocar la conciencia, a los seis, sí, pues díganle a los jefes, porque luego ya ven que se empotan, no, entonces, de esto es exactamente, ahí sí que a través de la mentira, en esas dos cosas, en el escepticismo y la mentira, hablé de eso, porque dice el libro, es lo único, que se puede generalizar, los seres humanos, somos tan distintos, que por eso somos tan iguales, nadie es igual, al otro, nadie, dice que nuestra personalidad, es tan inviolable, es tan impenetrable, que solamente Dios, nosotros a través de esa vida, con esos gigantes, tan enormes, como es el miedo, quisimos vivir una vida, una vida que no nos iba a servir, para nada, porque la inseguridad, se mata, hay gente que nos deja, a la orilla del camino, de la vida, hay gente que por ese miedo, vive traumados, hay gente, que es capaz de arrancarse la vida, por sentir tanto miedo, a la propia vida, si no fuera cierto, entonces no habría gente, que se suicidara, que se arrancara la vida, que se echara al metro, que se diera un balazo, que se envenenara, ¿por qué? porque hay ocasiones, en que el miedo, te da tanto valor, para enfrentar a la muerte, pero te quita toda fuerza, para llevarla a cabo, en la vida, ¿qué hay de madre? el miedo a perder las cosas, dice Lib, tenemos miedo, a perder lo que ya tenemos, o de no alcanzar, lo que ya queremos, esa cosa, nace, nace a través del miedo, y a través de una mentira, porque te vas ocultando, sí que a nosotros, en ocasiones nos privaron, no nos dieron nuestros padres, los que tenían que habernos dado, pero en ocasiones, nos sobreprotegieron, y las dos cosas, en exceso, hacen daño, y eso es lo que uno, tiene que ver, sí, 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 cierto, esto me pasó, pero de aquí en adelante, no tengo por qué mentirme, ¿por qué? ¿sabes qué vieja? es que voy a llegar tarde, porque fíjate que se va a hacer una maratona, y que queda chingada, hijo de su pinche madre, si sabe, si sabe, ¿no? que se va a ir con un amante, el güey, oye, ¿para qué le mientes, güey? ¿mentiste? ¿por qué crees que existen, tantas infidelidades? por lo mismo, es que el amor se acabó, es que ya no me quieres, no, no es cierto, cuando uno puede amar a una mujer, si la amas, y en lo que respecta al amor, si vas, pero dice que nosotros, el miedo jamás nos dejará conocer, y solamente a través de la mentira, es como tenemos fracasos, como estos, ¿por qué es cierto? Solamente a través de la mentira, te conformarás con los síntomas del amor, cabrón, porque es cierto que a la mejor, mirme, un acta de matrimonio, y sepas que levantaste la cara al cielo, y que dijiste que sí aceptaba a la esposa, pero lo que nunca dijiste, pinche mentiroso, que no ibas a vivir, con tu vida sexual, con una sola persona, hay mujeres y hombres que se han entregado, si es cierto, pero el pinche miedo de perder, provoca, ¿por qué? porque no es tan fácil, otorgar una vida, sexualmente hablando, con una sola persona, no es tan fácil, tendrías que dejar de ser, pinche mentiroso, y la mayoría miente, ¿a poco no te das cuenta, que en lo que respecta a eso, que es una ley universal, que un día seas tronco de tu familia, y que no te des cuenta de eso, ¿a poco no te diste cuenta, si nos dábamos cuenta, la mayoría hombres y mujeres, por eso hay traiciones, por eso el hombre, sobre la faz de la tierra, vive inseguro, por eso se habla de un sancho, por eso es tan famoso ese culero, porque no había que preguntarle, ¿de dónde te abasteces, hijo de la chingada? Hay un chingo de producción, para los anchos, güey, ¿sabes por qué? Porque hay demasiado miedo, el miedo te provoca, la insatisfacción, la insatisfacción, te provoca deseo vengativo, y cuando en ti se anida eso, a lo mejor ni vas a gozar del sexo, pero sí lo vas a traicionar, para cumplir con una pinche venganza, cabrón, que una venganza, que te va a dejar un solo lastre, miseria en tu vida, pero así somos, así, la enfermedad es esa, cuando está desbordada, en emociones, fuertes, que no puedes contenerte, porque yo me acuerdo, que mi familia me encaraba, y me decía, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué? Y te dijimos, y yo dentro de mí pensaba, ¿no? Callado, si supieras que no sé, ni por qué, hijos de la chingada, lo hice, o sea, qué triste es cuando puedes enmudecer, a tu propia conciencia, porque los grupos de alcohólicos anónimos, no es un pinche club quentito, no son cosas así, como vamos a relajarnos, mi madre, los grupos de alcohólicos anónimos, son como, pinche corrido de Guanajuato, aquí se apuesta a la vida, y se respeta al que gana, cabrón, no creas que cualquiera, puede ser que dures muchos años, pero de qué manera, duras, no se trata de ir, ir corriendo con tu familia, y hacer cosas, no, rescata tu vida, cabrón, dicen que es fácil de rescatar la dignidad, qué cabrón, cuando no se hace caso, como en mi caso, en mi caso, la verdad, puta, yo llegué a alcohólicos anónimos, y se me dieron todas las cosas, hice un chingo de lana, y yo siempre decí, yo sé cómo gastármela, lo que nunca pude decir, es cómo vivís, después de haberme la gastado, ese es mi pedo, porque si me la gasté, en lo que me gustaba, nosotros para esconder las cosas, en lo que se refiere al miedo, siempre buscamos un placer, siempre ha sido a través de placeres, semíferos, yo me doy cuenta, mira, si te sientes muy puteado, te compras unas garras, y ya te sientes bien, pero momentáneamente, si de veras, quieres, te sientes mal, pues entonces vas a un buen restaurante, y le das así gusto al paladar, y es un placer, si te chingas una sandía, un melón, si te comes un helado, es placer, el hombre vive de eso, pero las penas del alma, no se van así, las penas que se clavan, cabrón, porque no es tan fácil, porque yo tuve oportunidad, de casarme, con mujeres que, que de veras me gustaron, sin embargo, nunca tuve la capacidad de amarlos, y dice que solamente, pinche egoísmo, el miedo que te da, corres, te andas desmadrando por escuchar, por saber, buscar una palabra, te amo, cabrón, tienes tanto interés en eso, que la escuchas, quieres que la gente, te diga que te ama, y te pierdes, todo el sentido común, y ni siquiera te amas a ti mismo, y eso duele, dice que el miedo, siempre anda de la mano, de, de la ira, y en ocasiones, hacen mancuerno, y el miedo, a nosotros, lo que nos dan la madre, es en el dinero, y en la pareja, en eso, son las dos únicas cosas, con las que no, no podemos, hoy, actualmente, así les puedo asegurar, que ni siquiera el SIDA, ni el cáncer, tienen tanto poder, de matar a la humanidad, como lo tienen, los enamoramientos, una madre, un padre, que ve que su hija, va despuntando, entre 14, 15 años, me cae, que aunque esté bien educada, yo acabo de recibir, una madre en mi casa, que yo fui testigo, porque sus hijas, estudiaron en la SAI, no me acuerdo, cuánto pagaba, pero unas colegiaturas caras, se enamoraron las dos, y a las dos, se la llevó la chingada, no es grato, ver nietos, corriendo, en ausencia, de su padre, no es grato, no es grato, ver como hombres, y mujeres, pueden llorar, en silencio, como pueden, maldecir la vida, porque uno maldice, como si la gente, tuviera la culpa, de los pinches, enamoramientos, dice, que cuando el amor, la ira, y el miedo, se juntan, provocan una madre, que se llama celo, el celo, ahorita, actualmente, está matando, más gente, que el cáncer, el celo, ha llevado, a los consultorios, a tanta gente, que se queda, ¿sabes por qué? Porque en ocasiones, esos lastres, tan grandes, eso que ha significado, alegría, en unas ocasiones, sin darte cuenta, una pinche traición, me cae de madre, que la celebras, con llanto, cuando los dos, culeros traidores, la están celebrando, con risa, es triste, ver como el ser humano, solito, no hay necesidad, que le echen una maldición, ni tampoco decirle, que es pendejo, porque ni es cierto, lo que pasa, que nunca se dio cuenta, esto ha provocado, hoy en día, la neta, es que todo mundo, tiene derecho, pero el miedo, no te deja, te traiciona el miedo, fíjate que dice el libro, que el miedo, te hace mentiroso, sí, cierto, pero avanza, y te hace cínico, eres capaz, de mentir, delante del que sabe, verdad, pero te hace hipócrita, y a poco, uno no conoce, los hipócritas, puta madre, si nada más, con respirar, te das cuenta, quién es, hijo, a poco, a poco, te gusta, que se te acerque, un pinche hipócrita, a poco, nunca te gusta eso, no te gusta, ¿sabes por qué? porque te provoca celo, el celo, nada más, no es nada más, en lo que se refiere a las parejas, pero en las pinches parejas, dice que está peor la bronca, porque dice el libro, que el celo, es el sentimiento, más bajo, que padece la raza humana, que el celo, es criado por ti, viene desde lo más, de las cavernas, más oscuras, de tu vida, el celo, porque el celo, es una cosa, insegura, que vienes, y que la guardas, por mucho tiempo, el celo, el celo, hay gente, que está purgando, cadenas, condenas, en un presidio, en una penitenciaría, por el celo, se han firmado, boletas de divorcio, por el celo, se han dejado, a hijos sin padre, o sin madre, por el celo, por el celo, se han dejado, niños marcados, traumados, cabrón, dañados, psicológicamente, por el celo, cuando un adulto, pusiera atención, y se diera cuenta, me cae de madre, que la vida, no le alcanza, para saber, que el daño, que se hizo, fue tan grande, que alcanzó, a los que más quería, porque un niño, no tiene por qué pagar, no tiene por qué pagar, la pinche equivocación, de los padres, es que, salió así, de cascos, dijeros, madre, güey, usted por pendejo, que no se dio cuenta, porque nunca se fijó, pero el celo, puta, pues me llevaré a horas, porque me gusta hablar de esto, me gusta hablar de lo que vivo, de esas mentiras, dice el libro, que entonces, el miedo, el miedo, ya nació, de lo más profundo, se acompaña, con la ira, porque el celo, sí, te provoca la ira, el celo, te provoca, deseos de muerte, de daño, la ira desbocada, el hecho de prevenir, en ocasiones, no poder alcanzar, a tu enemigo, pero por lo menos, murmurar, el celo, es grande, y el celo, te va a dejar, que un día, te enfrentes, y vas a tener, una ira, de palabra, y vas a tener, que hablar, lo que no querías hablar, van a sacar, lo más mugroso, que tienes, por dentro, y esas maldiciones, con el tiempo, te van a rebotar, porque no tienes, ningún derecho, nadie, puede pelear, por la conducta, de otro, nadie, que sea él, que sea Dios, el que la juzgue, pero nadie, tiene derecho, pero sin embargo, el ser humano, se toma los derechos, equivocados, imagínate, un hombre celoso, que no dejó, llevar una vida grande, entre el patrimonio, entre su familia, el celo es grande, eres capaz, de golpear, a una mujer, delante de tus hijos, o eres capaz, la mujer, de hacer, una pinche escena, culera, donde haya estería, donde los niños, se aterroricen, de tanto pinche, grito y golpe, ¿tú crees, que está tan fácil? No está tan fácil, de ver, fíjate que el celo, de los hombres que triunfan, no deja ver con claridad, su triunfo, dice que nosotros, en ese afán de celo, es como algo inalcanzable, aquel tiene carro, casa, tiene vieja, todo, todo, se provoca un pinche celo, que está revuelto, con una envidia, una envidia profunda, esa envidia, viene siendo, solamente a través del miedo, tienes miedo, de quedarte donde estás, quieres brincar, hasta donde está el otro, pero como sabes, que no puedes brincar, hasta allá, es como una pinche mesa alta, así para tu vida, entonces, ¿qué es lo que provocas? Quererle cortar las patas, para entonces, y alcanzarlo, y le das, donde duele, ¿apoco crees que ese daño, ese daño que se hace, ¿apoco no va a provocar, un deseo vengativo? ¿apoco en tu vida, crees que te va a ser listo? ¿apoco crees que no vas a poder, un día en tu vida, poder saborear, lo que se sabe, un pinche resentimiento, que en tu vida, conozcas la ira, pero de adeveras, que conozcas el odio, que conozcas el deseo, de venganza, que conozcas la frustración, que conozcas la lástima, de ti mismo, la parte, equivocada, ¿el libro qué es eso? Porque nosotros, nos hemos equivocado, a pesar de que muchos pensamos, que el miedo, se va a ir, lo cierto es que no se va, que hay mucha gente, que equivocadamente piensa, que le ha disminuido a la ira, que conoce la ira, el conocerla, no significa hablar de la ira, el conocerla, significa de hablar, ¿quién es el que te puede quitar la ira? ¿quién es el que te puede quitar esa pinche tristeza, que traes? Porque estás enojado, porque la vida no te ha dado, lo que tú has querido, porque la mujer, o el hombre, que tú deseabas, está con otro cabrón, otra cabrona, que no, ¿a poco crees que esa parte, se va a ir, está siracundo, y esa parte dice, que sirve mal, porque es cierto, nosotros empezamos, las etapas de la ira, pero ni cuenta nos damos, dice que la ira, en su totalidad, da manifiesto, de golpe y muerte, pero que la ira, se divide en tres partes, y que la primera, es la ira moral, cuando tú pierdes, los valores morales, con los cuales, tiene que vivir el ser humano, lo menos que puedes hacer, es murmurar mal, contra la gente, no te vas a dar cuenta, pero en la punta de la lengua, ya tienes veneno, cada palabra tuya, siempre va a dejar, siempre va a dejar, una huella, hay ocasiones, en que ni siquiera cuenta, te vas a dar, que por esa ira, la gente te va conociendo, y entonces, se da cuenta, y te pueden decir, espérate, porque hay bien este, y es re mentirosa, es re chismosa, todo distorsiona, habla mal de ti, y mira, como te abraza, eso es, pero no, eso no es tanto, la cosa es de que, de que dice Libre, deberías de preguntar, del mundo que te rodea, ¿tuviste alguna vez, cuidado, de la gente, que tú quieres, si eres hijo de familia, estarás con familia, pero qué tal, si eres padre de familia, serás el tronco de ella, el ejemplo, la fuerza, la sombra, nomás imagínate, que si te conocen, como es, imagínate de gente, que es capaz de decir, ¿sabes qué Lalo? ya no le hables al Nacho, pero mamá, ¿por qué? pues porque me peleé, porque es una vieja, y el niño, si preguntara de grande, y dijera, ¿y a mí qué chingás me importa? ¿a mí por qué me cuarta? si acaso ahorita un niño puede, puede querer, es el tiempo que está queriendo a un amigo, y tu pinche ira, lo obliga a no hablar, no juegues con él, ya te he dicho, ¿apoco crees que está tan fácil? dice Libre, si avanza más la ira, entonces se volverán palabras en malvisión y en insumo, y así es como se van escribiendo los daños irreversibles, aquel daño que le hiciste a la gente, de todo tu sentimiento, de todo tu sentir, de lo que estabas encabronado, arrebataste con todo, cuando la gente, cuando la gente se enoja, puede ser que mi pareja se enoje conmigo, pero al ratito, como está emputada, se va a emputar también con el vecino, y como está encabronada, se va a encabronar también con sus hijos, y resulta de que ellos no le hicieron nada, es una ira, dice que los peores, los daños más irreversibles fueron ahí, en los cuales nosotros ni cuenta, nos dimos del daño tan grande que se hacía, pero lo cierto, es que llegar aquí, esa es la situación de quererlo enderezar, dice el libro, que con los ratos de ira, cuando tú te pierdes, pone un ejemplo, y dice, si una persona, tiene un estado de ira, en ese instante puede ser capaz de matar a su padre, a su madre, a su mejor amigo, a lo mejor tenga tiempo de reflexión, o a lo mejor, tenga tiempo, para de arrepentimiento, pero el daño psicológico ya está hecho, cuando la ira crece, te deposita en algo que se llama odio, nosotros sabemos odiar, lo que ignoramos es que el odio, jamás alcanza al enemigo, el odio solamente destruye, destruye, a los que están ahí, el odio solamente al que lo tiene, lo destruye, pero que tal cuando te nace un deseo de venganza, quieres vengarte, pero dice que las venganzas, jamás han dejado alegría, pero hay venganzas que ni siquiera llegan a consumarse, que se llegan a estar en el tintero, esa venganza, te convierte en un frustrado, una persona que está frustrada, porque se quedó con su enojo, dice que entonces es capaz de pegarle a todo, antes tenía un solo objetivo, ahora cualquiera que se mueva, con él se desquita, como no logra conseguir su objetivo, entonces llega a un estado de conmiseración, el hombre que se conmisera, es aquel, que ya luchó bastante, y que hoy en día, se dio cuenta de que no logró nada, eso, eso lo convierte en una lástima de sí mismo, y ya anda vagabundeando con su vida y con su mente, y ya anda diciendo que le hicieron, pero no se dio cuenta, que desde un principio tenía que ver atacado, hace rato, me decía un amigo, ¿sabe qué padrino que de repente me llega una obsesión, y quiero beber, porque no tienes por qué dejar que la obsesión llegue, no tienes, le digo, fíjate, si te llega el recibo de la luz del teléfono, tiene una fecha de caducidad, un vencimiento, si tú eres previsor, y estás atento, entonces tú vas, y pagas tu recibo, y se acabó la broma, pero cuando más necesitas la luz, o el teléfono, por no haberle puesto atención, te la cortan, y cuando te la cortan, ya vas a pagar reconexión, y vas a tener que pagar de todas maneras esto, así es, en la ira, así es, dejas que se acerque demasiado, porque el pinche miedo contagió tu vida, y ni siquiera fuiste capaz de responder, en la ira, por eso provoca ira, fue tu miedo el que provocó la ira, tu miedo a que no te obedecieran, tu miedo a que no te entendieran, tu miedo a que no te comprendieran, eso te irritó, eso te puso mal, y eso hace que ya ira cuando, haga las cosas, y se libre, y aquel que se siente, lástima de sí mismo, es significado, de muerte, y nosotros sabemos que sí, nosotros sabemos que sí, entonces la ira, no es cualquier cosa, esto, yo lo hablo, pero lo de la ira lo hablo, el miedo lo hablo, el amor lo hablo, pero lo hablo en hora y media, cada cosa en hora y media, por eso es de que no, yo le estaba diciendo a mi compa, es que los tres gigantes, ni se especifica bien, yo me gusta hablar así, así es de que esta media hora, o estos 25 minutos que faltan, se los voy a dedicar al amor, que vean que emoción, tan chingona es, no, y claro dice el libro, dice que el amor, el amor Dios no le ha permitido al hombre, no le ha dado ese chance, de llevarlo a un laboratorio, o a un análisis, el amor es de Dios, y es como es perpetuo de él, y le fue otorgado al hombre, con verdadera libertad, entonces dice el libro que, en lo que se refiere al amor, este, jamás, todos tendrán razón, en expresar su amor, una vez Frank Sinatra dijo, el amor es una cosa esplendorosa, y nadie pudo decir que sí, pero nadie pudo decir que no, pero la cosa es de que la frase quedó acuñada para siempre, y así es la expresión del amor, pero habla libro, que entre parejas, es distinto, que hay tres clases, una, es el amor físico, dos, es el amor psíquico, y tres, es el amor espiritual, y bueno pues, entonces quiere decir esto, que el primero que aparece en la vida del hombre, es el amor físico, porque es ley universal, naces con el sexo, y un día vas a despertar a la sexualidad, y entonces, uno en el cuarto y quinto paso, no puede decir, y no puede salir con sus mamadas, de que no se acuerda, que de a poco ni modo que vas a decir, es que no me acuerdo cuando eché a rodar mi vida, este, activa sexualmente hablando, pues no, pero lo que pasa, de que habla libro, que esto, se da, un día despiertas a la sexualidad, y así, porque es ley universal, así como los animales, cuando llega el tiempo de celo, los animales, el instinto los junta, pero los animales, en cuanto cumplen con su cometido, que es reproducirse, se apartan, y dice que el ser humano no, porque el ser humano, goza de inteligencia, entonces empieza a rodar, como esto es tan individual, pero tan inviolable, es, en esto no se puede tener, ninguna comparación, en esto es cada uno de nosotros, entonces dice el libro, que había que darse cuenta, ¿cómo conociste la vida sexual? y hablar de vida sexual, pues, no es tan fácil, porque para hablar de la, de la vida sexual, pues se necesita hablar, pero que no, con una pinche miseria, o una pobreza moral, para hablar de eso, pues también se necesita, tener el propio conocimiento, y hablar de tu vida, pero no se puede hacer, ¿por qué? porque es lo más íntimo, que Dios le entregó al hombre, lo más íntimo, dice que, que el regalo más grande, es esto, y que nosotros lo hicimos mal, porque el hecho, que hayamos tenido, una relación social, con alguna pareja, no te da el pinche derecho, de romper, ¿cómo crees? esa vieja, ya me la llevé, y a la otra, porque no quiero, fíjate que poca madre, entonces, esto habla, de que las cosas, no fueron, no fueron, como uno pensó, que uno tiene que preguntarse, en realidad, fuiste informado, de lo que estaba, aconteciendo en tu vida, pediste alguna información, correcta, lo aprendiste de oídas, lo oíste con tus amigos, y eso es lo que hace ver, que las cosas, no fueron, lo conociste, como un verdadero placer, tuviste miedo, fuiste sometido, te violaron, no lo hiciste, con la persona adecuada, te gustó la primera vez, todo eso, tiene su relación, pero dice, que cuando el ser humano, está empeñado, en encargarse, únicamente, del físico, no le importa, cuando está encargado, de una imagen, quiere sentir el placer, y como goza de inteligencia, entonces, se documenta, porque dice, que cuando está haciendo, un acto sexual, normalmente, no le satisface, el libro nos dice, nosotros no queremos ser, ni jueces, ni árbitros, de la conducta sexual, de nadie, que sea Dios, el que lo juzga, en otra parte, del libro dice, ¿no? ¿Cuántos hay, que hablan del amor, y hasta creen lo que dice, solo para esconder, en lo más recóndito, de su ser, una licuria, de disfrazada, de romanticismo, y por ahí, te das cuenta, que las excursiones, sexuales, de la gente, van, matizadas, con eso, ¿por qué? Porque el pinche egocentrismo, jamás, te va a dejar ver, el pecado, realmente, como es, el egocentrismo, no te va a poder, permitir ver, mira, aquí está el pecado, físicamente, le entras, o no le entras, no, habría muchos, que no le entraran, pero como el pinche, egocentrismo, del hombre es cabrón, te lo disfraza, y entonces, a dos pinches, morbosos, a los dos lujuriosos, a los dos cabrones, mañosos, que se saben seducir, se los dispara, así, aquí está el amor, disfruta, ¿ves? A través de eso, cuando tú te metes, en un aspecto, nada más, físico, dice que vas a sufrir, ¿por qué? Porque una persona, que nada más, se satisface, sexualmente, físicamente, dice que entonces, va a tener un programa, se va a documentar, porque piensa, que solamente documentando, se tendría, así como echarle ajo, a la sopa, sí, le tiene que adornar, le tiene que dar, más chance, entonces, dice el libro, que nosotros, fuimos gente, que supimos educarnos, en esa perversidad, y que, por lo consiguiente, de esa manera, es la única, en que se van perdiendo, los valores morales, del hombre, y que te documentas, y como hoy, actualmente, hay muchas cosas, en que documentarte, hay pornografía escrita, pero también, hay fotografía estampada, también, hay películas, de 20X, también, está el pensamiento, inalejado, del hombre, que es el que, más contribuye, piensa, que puede, y tiene, todo el derecho, de disfrutar, pero lo que no se da cuenta, es que en ese instante, está escribiendo, para muchos, no, es que a mí, me reencantan, las viejas, pues sí, pero lo que no te va a encantar, es aterrizar, en la realidad, eso es lo que no vas a poder ser, entonces, dice el libro, que nosotros, en esas excursiones, vamos a perder, ¿por qué? porque, según, la práctica, de la sexualidad, empieza, cuando tú eres adolescente, y no tienes un compromiso, de relación, de veras, de responsabilidad, y piensas, que por eso, pero nada más, se da, no, que bueno, que ahora las mujeres, ya puedan hacer eso, si lo hicieran, este, responsablemente, una mujer, no necesita, la bendición, de un padre, para, para ejecutar, no, ni tampoco, autorización, de que, pero claro, que tendría que ser, y desgraciadamente, en este amor físico, vemos, las, las cantidades, de desastres, que se, que se desatan, a través de esto, porque si, pueden, enumerar, mujeres, que llegan, porque pensaron, que la vida física, era todo, que tenían derecho, cualquiera, hasta el más pecador, hasta el más malvado, tiene derecho, de levantar la cara al cielo, y reclamarle a Dios, que se tiene, que reproducir, porque eso es lo que dice, el libro, si, pero, pero tendría que ser, responsablemente, pero, que es lo que pasa, los chavos, quieren andar, fíjate, que ya me cayó, una bronca, una vieja embarazada, la pinche espincla, que, que en lugar de andar, jugando con muñecas, ya quiere jugar, con uno de adeveras, quien pendeja, no sabe, abre las piernas, impunemente, y sin darse cuenta, que desde allí, desde ese instante, le está partiendo la madre, a su vida, pero le vale madre, y quien va a cargar, con las consecuencias, no hija, vente para acá, no importa, si no eres la primera, ni la última, sabes, porque hace eso, porque tiene sentimientos, de culpa, por eso, no sabe el daño, que le hace, porque hijos de la chingada, sirve, que le ayude, con que le cuide, su niño, porque no le cuidó, la vida, cuando estaba menos, no, ya está el pedo, y cargando, los suegros, con otro, señor, ya tienes, una nueva hija, su nuera, chinguen a su madre, los dos, no, porque fíjate, que todo el hombre, está preparado, todo el hombre, está preparado, para juntarse, pero no está preparado, para separarse, está rependejo, no, yo traigo un pinche carro, hijo de su puta madre, que en cinco minutos, se sube una vieja, si hijo de tu puta madre, pero pasan años, y no se baja, pendejo, no, y este es lo que hace el amor físico, dice que te va a destruir, dime si no, si te alcanza de adolescente, te va a alcanzar, te va a alcanzar de adorno, porque por eso, por ese libertinaje, que existe en tu vida, a huevo, que dejaste a hijos, hambrientos, güey, ¿a poco crees, que es tan fácil, gastarte el dinero, en la forma que se gasta, y no darte cuenta, a mis hijos, no les hizo falta, sí, pero podías ver mejorado, su calidad, su calidad de vida, cabrón, a huevo, en lugar de comprar, unos pinches zapatos, baratos, pendejo, le hubieras podido, comprar unos zapatos, cómodos, en lugar de andarlo, llevando a Yete Pit, o al pinche tianguis, hijo de tu puta madre, le hubieras comprado, un pinche, una camisa mejor, güey, ¿a poco no? Si lo tuviste, si te opanas, que no le faltó, que todo mundo, se da cuenta de eso, ay, mis hijos crecieron, y son reculeros, pero acuérdate, cómo los trataste, hijo de tu puta madre, acuérdate, ¿a poco estaba pelada, cabrón? Si ni siquiera dice lo que se refiere al dinero, dice que ni siquiera llegaba con una camioneta blindada, llegaba a tu casa, ¿sabes por qué? Porque en la vida es eso, ¿no crees que el mundo no está, está equivocado? La gente que tiene, la gente que sabe negociar con las mentes humanas, hace todo, ayer fui a un pinche pueblo, y, y ahí que voy viendo, unos pinches changarros, pero changarros, ¿eh? No, hombre, pero buenos culos, no, no chingaderas, imagínate, ¿por qué crees que los ponen? Juguetean, yo vivo, muchas temporadas vivo en Las Vegas, y yo sé lo que se juega en Las Vegas, gente de todas partes del mundo llega a eso, ¿tú crees que está tan fácil deshacer esa bronca? ¿no? El amor físico siempre te va a dejar una huella perpetua, cuando vayas a hacer una escritura, ahí te vas a acordar, cabrón, ahí, de todo el pinche dinero, ¿y sabes qué? Que ese pinche plapucero fue mífero, porque ni siquiera pudiste gozar con eso, y bueno, eso, eso es una de las cosas que cada uno tiene que darse cuenta, pero lo cierto, es que dice, que cada vez que practiques ese amor físico, te vas a ir alejando de la realidad, vas a estar siempre, porque ahí fue donde se perdió el sentido común de lo que es una relación sexual, ahí fue cabrón, porque es lo más íntimo, lo más sagrado, que no tiene que llegar a la vulgaridad, por eso Bill nunca le dio chance a los alcohólicos de andar discutiendo cosas sexuales en público, sí se pueden hacer, pero con una persona, cuando tienes problemas, pero no tienes que andar vociferando, porque solamente un güey que tenga el cerebro en el culo, es capaz de hablar de pendejadas aquí, nada más, se ve, porque no se ha enterado de la literatura, cómo está, pendejo, es lo más íntimo, lo más sagrado, entonces dice el libro, que había que ver la otra parte, que se llama, este, emoción, y dice entonces, que lo que se refiere al amor psíquico, dice que allí ya no interviene nada más el físico, que allí interviene la emoción, que una sonrisa de tu pareja puede hacerte feliz, fíjate, que es el único amor que te provoca, proyecto de vida, proyecto, donde puedes edificar una vida, donde planeas una vida al lado de una pareja, y dice que este amor psíquico, es el único que te hace pronunciar palabras, como jurar amor eterno, como estaremos contigo, hasta la pinche eternidad, que este amor es el único que te lleva, allá al culto, a donde perteneces, que todo mundo desea, que se lleve a cabo bien, y lo que pasa es que con ese pinche miedo, con esa ira, y con esa vida deslumbrada, no llegas a culminar lo que tú prometiste, sin darte cuenta has hecho promesas falsas, llegaste a la iglesia, y te preguntaron, que si aceptabas por esposa, fulana de tal, y tú dijiste que sí, hijo de tu pinche madre, te preguntaron, que ibas a ser fiel, para toda la vida, y dijiste que sí, culero, fíjate cómo está el pedo, te dijeron, que eran las buenas, y en las malas, cabrón, en la enfermedad, y en la salud, qué cosa pasa un borracho, pero todavía hasta las viejas pendejas, ponen sus manitas así, como inocentes, aquí te doy esto, en prueba de que nunca nos va a faltar, a mi madre, fíjate, qué culero, ¿verdad? ¿Tú crees que esas cosas, ni cómo chingadas, puede remediar? ¿Cómo? Cuando ha sido falso, pareciera ser, que te estaban invitando, a una traición, ¿cómo chingadas, vas a hacer? Ay, no, es que yo tengo derecho a vivir, mejor le firmo el divorcio, fíjate qué pendejo, entonces aquello fue falso, güey, o de tu pinche madre, vas a poder entender, lo que es la diferencia, entre cerrar la puerta de un hotel, y cerrar la puerta del hogar, pendejo, no la encuentras, por eso es de que siempre, terminamos llorando, como pinches perros en mil, ay, yo sé, ese fue hijo de tu pinche madre, ¿eh? ¿A poco uno se acuerda, que usted es culero, güey? Es huevo, por eso los hijos, cuando los vayas a ver, los anexos a las penitenciarías, te la van a dejar caer, güey, nomás que salga de aquí, hijo de su puta madre chiquita, no se la va a pasar, pendejo, ¿eh? Por eso te la hacen de pedo, la gente sí se queja de un drogadicto, porque los roba, los maltrata, sí, pendejo, pero ¿por qué no le pusiste esa atención? No, andaba parchando el señor, vean, y ahorita que están allá, yo vuelvo, y ahorita cuando los chingan, cuando los roban, cuando llegan y se las hacen de pedo, ¿sabes qué? Ojalá y te cargue la chingada, fíjate, para poder solucionar su pedo, necesita que se lo lleve la chingada, tampoco no se acuerda, güey, ¿por qué no va y se chinga una, una escritura, pero chingona, a lo que se refiere a esto, güey, ¿sabe por qué? Porque usted es como el pinche garrafón, más culo que pescuezo, culero, neta, todo eso, y bueno, pues ya se acabó el tiempo, quiero decirles a ustedes que, que la neta, el amor del espíritu es lo único por lo que el hombre puede venir a la tierra, ese amor del espíritu es un chingo de tiempo, mucho tiempo, que no habita en nuestras vidas, que nosotros hemos sido por la parte egoísta, por esto que le dan en llamar perversa enfermedad del alma, que no tuvimos unos instintos encauzados como debía de haber sido, que sabemos de antemano que no tenemos buen juicio, sabemos de antemano también que nos manejamos con una doble personalidad, que sufrimos de graves trastornos mentales y emocionales, de ese pedo, de lo que hay veces quisieras decir, hijo de su pinche madre, de las veces que quisieras que le acalmara a la gente, diciéndole, no saben cuánta pinche necesidad tengo, de trascender un poquito, ¿saben cuánta necesidad tengo de que me vean, cabrones? No saben cuán huérfano estoy, de todo lo que me falta, cabrón, ¿a poco crees que digo mentiras por decirlas, pendejo? Porque no puedo soportar mi vida, porque solamente el hombre que tiene paz, es el único que puede vivir en paz, lo son los demás, nosotros siempre vamos a tener que vivir una pinche vida neurótica, inconforme, insatisfecha, porque no le quieres llegar al amor del espíritu, al amor de Dios, dice el libro que este amor, este amor no tiene terminación, es como cuerno de abundancia, jamás tendrá fin, el amor este se puede compaginar, porque en este amor, ya no existe ni lo físico, ni siquiera los defectos de carácter de la gente, lo puedes ver, porque eso es lo que perseguimos, al trascender los doce pasos, cuando llega la idea de vivir, no quiere decir que estés en la opulencia, ni que tenga los mejores culos, ni madre, lo que se quiere, es que vas a disfrutar lo que ya tienes, porque esa es la voluntad de Dios, estás con Dios para Él, siempre hasta la eternidad, y nosotros somos gente, que no hemos podido alcanzar eso, porque no se ha llegado hasta eso, dice el libro, no se sabe de un solo cabrón, de uno solo, que haya trascendido eso, por eso a nosotros nos tienen como verdaderos héroes, porque salimos desde allá, desde el agujero, y tenemos el derecho, y obligación moral con nosotros mismos, de enderezar y rescatar una vida, y poner la disposición del Criador de todas las cosas, a eso, pero eso nada más son palabras, el chiste es que vivas, el chiste es ese, que ya no tengas necesidad, de quedar bien con nadie, cabrón, ¿ves? que ya no quieras ser más que otro, cabrón, que seas capaz de llevar este mensaje, que seas capaz de dar una lana, de eso, a ti que te valga madre, si se la roban, culero, pero la pinche séptima se ve, la neta, en todos los grupos pases, pasa la séptima, y la pinche gente haciéndose pendeja para no dar, se andan buscando las llaves, sepa su puta madre, ¿tú crees que con ese pinche egoísmo puede alcanzar la gracia de Dios? Está bien pendejo, porque dice el libro, dando es como se recibe, ese es el amor, que te duela que alguien no llegue, que lo vayas a buscar, güey, ese es, ver a los ojos a todos, porque hace rato, me decía mi compa, es que yo apenas tengo ocho días, o si supieras pendejo el valor que tienen ocho días, de estar en Alcohólicos Anónimo, porque yo para juntar treinta y un años, pendejo, necesité tus ocho días, así es lo mismo cuando empiezas aquí, pero solamente los cabrones que están todos locos, te quieren hacer notar, usted es pendejo, y yo soy el chingón, usted lo sabe y yo sí, usted es nuevo y yo soy viejo, mi madre dice que el amor este nos va a llevar a todos, a ver, porque la máxima de aquí, es amar a tu prójimo como a ti mismo, nunca dice que te agandalles, nunca, ¿ves? Entonces esto, pues no lo dejamos de ese tamaño, ¿no? Yo les agradezco a todos, que me hayan escuchado, y a todos los deseo felices, 24 horas, gracias.